Jesús Gracias Señor Por que tú muriste en la cruz Por mis pecados Jesús Por nuestros pecados Gracias por derramar tu sangre Por nosotros Yo sé Que al alejarme de ti Yo te fallé Sé que grandes heridas Te causé Y solo por quitar mi mirada De ti Oh yo sé Que el mal camino Que yo escogí Sé que tú No te apartaste de mí Si no Perdóname Señor Jesús Sé que un día Aquí yo te fallé Y arrodillado ante tu altar Pidiéndote perdón Señor Señor perdóname Perdóname Señor Jesús Sé que un día Aquí yo te fallé Y arrodillado ante tu altar Pidiéndote perdón Señor 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 perdóname Señor perdóname Oh yo sé Que en el momento que yo me alejé Mi vida poco a poco destrocé Y a mi familia grandes heridas causé Si señor, señor Si tú estuviste ahí Tú nunca te apartaste de mí Si no yo me aparté de ti Y en pocas palabras dijiste Hijo mío Sé que estuviste sin mal camino Y aunque andaste un baile de sombra y de muerte Yo nunca me alejé Sé que muchas personas te fallaron Pero yo a ti nunca te fallé Aunque desconfiaste de mí Y tu mirada me alejaste de mí Aunque pensaba Que tus oraciones no llegaban a mí Sí, por eso mi misericordia Vino sobre ti Perdóname, Señor Jesús Sé que un día a ti yo te fallé Y arrodillado ante tu altar Y arrodillado ante tu altar Pidiéndote perdón Señor, perdóname, Señor Jesús Señor, perdóname, Señor Jesús Sé que un día a ti yo te fallé Y arrodillado ante tu amor Y arrodillado ante tu altar Perdóname, Señor Jesús Perdóname, Señor Jesús Hoy me arrepiento por haberte fallado Perdóname, Señor Por haber quitado mi mirada de ti Y por haber tomado el mal camino Pero hoy reconozco Que necesito tu perdón Te doy gracias Porque derramaste tu sangre En el Calvario por mí Y por eso quiero vivir para ti Si en este día Has repetido esta oración Con nosotros Le puedo asegurar Que su nombre estará escrito En el libro de la vida Y morará para siempre Por siempre Señor, perdóname Amén, amén, amén Perdóname, Señor Jesús Sé que un día a ti yo te fallé Y arrodillado ante tu altar Pidiéndote perdón Señor, perdóname Amén Són í